Para cantar basta un pretexto para vivir la valentía Te paso la voz, hermana Tan solo un nombre que se decida por el día ¿Quién tiene la voz? ¿Quién tiene la voz? María Pocha Pagano, ¿cómo le va? Muy buenos días Muy buen día, Picone, audiencia, Federico, Carlos, compañeras y compañeros de la radio Estoy contenta, Picone, pero como lo hago siempre Primero seguimos pidiendo por la libertad efectiva para Milagro Sala y todos los presos políticos Y el traslado urgente de Milagro a Capital Federal para que reciba la atención médica que necesita Ya bastante tortura física y psíquica viene sufriendo a manos de Gerardo Morales Con la veña de sectores políticos aliados, para ser clara, Rivarola y compañía Y además quiero, esto es para la audiencia, ¿no? Y para nuestra invitada que ya está acá con nosotros Quiero saludar a Picone que cumplió años en estos días Y le saluda con atraso Y vos sabés, Picone, que estaba pensando La audiencia no sabe esto Que más de la mitad de tu vida Cronológica estamos con algunas interrupciones Trabajando juntos Y he aprendido mucho de vos Ya que yo no soy periodista Sino que soy orgullosamente gráfica Pero hoy hay otro festejo Que es el cumpleaños de Miranda Miranda también cumple años Y bueno, ustedes saben que yo la amo porque es mi primera nieta Pero además, por coincidencia ideológica Tenemos un amor profundo Así que felicitaciones, Mirandita Y también, por eso estoy tan contenta Quiero felicitar la elección realizada por el compañero Axel Kicillof Y su equipo de gobierno Porque de eso se trata De gestionar, gobernar de esa manera En equipo Un equipo a quien se escuche Porque el compañero Kicillof También tiene lapicera Pero esa lapicera responde A las necesidades del pueblo De la provincia de Buenos Aires Y el Kichi con esa impronta tan amorosa ¿Por qué no lo vamos a decir? Porque es lo que transmite Y nos da seguridad de que no va a hacer Nada en contra de las necesidades Que son los derechos del pueblo Que lo ha votado En el 2019 Y lo sigue y seguirá votando Dicho esto En pocas palabras Voy a ser muy breve, Cecilia Pero luego el domingo Que para mí fue una sorpresa Realmente por el color En que se pintó el mapa Pero no por los resultados No por los resultados Quiero humildemente expresar Que me alegraron estos resultados Los nuestros Porque no soy neutral Nunca los fui Y menos en política Y con mi audiencia Es cierto que hay mucho enojo Bronca, decepción Esas cosas humanas Sobre todo cuando hemos tenido Que soportar desde el 2019 Además de tener que hacernos cargo De lo que nos dejó el macrismo Desde el punto De edito económico Financiero Una permanente guerra sucia Porque no asusta La lucha política Pero las guerras sucias No son democráticas Hemos tenido que soportar También el intento De asesinato De nuestra líder La compañera Cristina Fernández De Kirchner Y su proscripción Que no será jurídica Pero sí política Porque son jodidos Pero no son demasiado estúpidos En lo que se refiere A la inmediatez No se ha podido seguir Con la distribución De riquezas Implementadas por Néstor y Cristina Muy lejos de todo aquello Estamos, ¿no? Pero ahora tenemos un desafío La derecha o los derechos Como dice Kicillof Maza nunca fue mi candidato Pero sigo confiando En este proyecto Porque además Es el que ha hecho Una buena elección En nombre de Estoy hablando Por las elecciones En provincia de Buenos Aires Y en otras provincias Que son, creo Cinco provincias, ¿no? Pero bueno Tampoco han sido buenos Estos últimos anuncios Pero no han sido Estos años no son buenos Para Argentina Pero tampoco para el resto De los países De esa década ganada Ni en Venezuela Bolivia Brasil Uruguay Honduras Paraguay Y por ahí me olvido De alguno, ¿no? Con esta cuestión De la UFER Y de la FEI Y que bueno Seguimos hablando en inglés Por lo tanto Y para no robar más tiempo Dicho esto Demosle la bienvenida A Cecilia Cecchini Jefa de gabinete Del Ministerio de Trabajo De Provincia de Buenos Aires Que conduce El compañero Walter Correa Con quien queremos Hablar no solamente De las elecciones Sino de otras cuestiones Que hacen a su tarea diaria Hola Cecilia ¿Cómo estás? Hola queridos Compañeros Pocha Néstor Bueno, acá Dispuesta A poder compartir Este tramo De una charla Entre compañeros Compañeras Intentando Dilucidar El mensaje Que nos dejaron Las urnas El domingo Pero también Asumiendo A partir de esa lectura Las responsabilidades Que nos caben Como dirigentes Políticos Dirigentas Que así nos sentimos Para no No cegar Ni un pasito A no ser Que sea Para reflexionar Y ajustar El camión Y seguir Trabajando Por lo que nosotros Entendemos Debe ser Un futuro Colmado De derechos Colmado De buenas Medidas A favor De las medidas A favor del pueblo Así que Nada Yo Te escuchaba Primero Hacer Mías Tu pedido Como siempre Lo haces Por la libertad De milagro Y por el Resguardo De la salud De esta compañera Que es todo Un símbolo De un modo De hacer política En este tiempo Y también Reflexionar Yo El sábado De la noche Cuando le hacía Un mensaje A mis compañeros De mi espacio Político El Movimiento Mayo Les decía Que íbamos A asistir A un A un proceso Electoral Que tenía Muchas significancias Para mí 40 años Ininterrumpidos De democracia Pero una democracia Profundamente herida Primero Por esto Que vos señalás Estamos a pocos días De cumplir Un año Del atentado Del intento De asesinato A Cristina Y todo lo que Hacia ella Y su figura Se volcó Que tuvo que ver Con una proscripción Política Y técnica Si Cristina Hubiera sido Candidata Rápidamente Hubieran Apurado Ese fallo Y ella Quería Resguardar Esto Quería Resguardar A la fuerza Política Ahora También es Una democracia Herida Cuando vos Tenés Expresiones Profundamente Antidemocráticas Electas Por Del modo Que fueron electos Digo Acá Este escenario Del tercio Porque hay Un 30 Un 28 Un 27 No es que Fue aplastante El triunfo De mi ley Es aplastante Sentir Que haya Millones De argentinos Tomando Una opción Antidemocrática Y pensando Que esa opción Les va a generar Los derechos Que hoy no está Satisfaciendo Nuestro gobierno Y esto Es lo más Complejo De desanudar No es como Un nudo Georgiano Yo siento Ayer escuchaba Estaba buscando Reflexiones No escuchaba Inigo Irrejón Y él decía Bueno Que es el fenómeno También en España De la derecha Y es un fenómeno Mundial El surgimiento De estas fuerzas Antidemocráticas Disputando Las democracias Y él decía Bueno Van a votar Sus carceleros Ahora nosotros Tenemos que poder Enamorar Con nuestra propuesta Para que Nuestros Bonaerenses Las argentinos Y las argentinas Efectivamente Se vuelquen A acompañar La propuesta Y ahí Me meto En la provincia De Buenos Aires Yo siento Por favor Yo siento Que Axel Y toda su gestión Y la convocatoria Que ha hecho En el marco De su reelección Ha enamorado A los sectores Que nos sentimos Comprometidos Pero No solo Los orgánicos Los partidos políticos Las organizaciones Sindicales Si no Uno percibe Cuando Axel Sale al territorio La respuesta De la gente Ahora A mí no me parece Menor Poder Evaluar Que a partir De De cómo Gestionó La provincia De Buenos Aires El compañero Axel Kicillot Logró Obtener Algo Inédito Inédito Que es Que todas Las organizaciones Sindicales Todas Las centrales Que tienen Existencia En la provincia En la provincia De Buenos Aires Se hayan Expresado A favor De su reelección A nosotros Nos pasaba En el ámbito De la paritaria Provincial Que hemos tenido Con docentes Con estatales Con médicos Con judiciales Que finalizada La discusión A la que estábamos Convocados Siempre había Una expresión De respaldo Axel Y esto Tiene que ver Con un modo De gestionar De haber establecido El diálogo No sin dificultades No sin discusiones Porque obviamente Todo Digo Él va El espacio Del gobierno Considera Que es Muy válido El avance De los derechos Pero en todo eso Hay siempre Un deseo Mayor Por parte De las organizaciones Sindicales Quizás Y hay Una instancia De diálogo Absolutamente rica Y eso no Impidió Arribar acuerdos E insisto Posicionamientos Políticos A mí me Me conmovió El último acto Que hicimos En Ensenada Con todo el arco Del movimiento Obrero De la provincia De Buenos Aires Ratificando El apoyo Axel Más allá De que Pocos Pocos Del movimiento Obrero Hemos sido Parte De la lista Esto es otra Discusión ¿No? Siempre Somos garantes De las luchas De la resistencia Al momento De los espacios Hemos tenido Poco Digo Ahí está Lo tenemos Al Paco Manrique En la lista De diputados De la provincia De Buenos Aires Mucho más abajo A María Regada Al querido Al querido Compañero Edgardo De Petri Pero bueno Son casi Excepciones ¿No? Muy Menor Eso Además Permitime Que te aporte Algo Que por ahí Para los oyentes No para mí Ni para vos Tiene una historia Axel Kicillof Tiene una historia De lealtad Hacia la conducción Política Pero hacia la gente También Así es Cuando fue convocado A ser ministro De economía Era un escritor Un comentarista Un estudioso Que de repente Tuvo que asumir El rol de ministro De economía De un gobierno Como el de Cristina Fernández de Kirchner En la pelea Con los buitres En la pelea Por la nacionalización De YPF Que habrá cometido Horrores Seguro Contra el club De París Con los fondos De inversión Pero se hizo Y se construyó Por eso para mí La mejor expresión De la generación Diemada Es Axel Kicillof Y ustedes saben Yo María me conoce Yo soy muy crítico De muchas cuestiones De kirchnerismo Pero con Axel Kicillof No Y nadie puede No le han hecho Una sola presentación Judicial Ya sé Puede ser Por lo que vos quieras Pero no se le ha hecho Y además Tiene un don de gente Yo tuve reuniones Por el tema del Paraná Con él Junto a la mesa del Paraná Y vi En una hora y pico Cómo conversaba Con nosotros Lo que era posible Lo que no era posible Hicimos gestiones Para que atendiera La gente de Necochea Por la renacionalización De la terminal De Quequén También accedió Y después Cuando hizo el discurso Del canal Magdalena Que desgraciadamente Parece que no se va a hacer Dijo las cosas Que habíamos conversado Con nosotros ¿Qué más podemos pedir Un dirigente Y cuando se discute Con él Después lo hace público Tomando esa bandera Tenemos que estar Más que satisfechos Nosotros Y mucha gente Por eso creo Que ese apoyo a él Pero su historia Lo avala Sí Y yo digo Que este estilo De gestión Y conducción En el territorio De la provincia De Buenos Aires Ha impedido Que esa oleada Antipolítica Nos lleve puesto Y a mí me conmovió El discurso El domingo a la noche Me parece que además Axel tiene todas Esas características Que vos decís Néstor Pero también Hay una característica Importante De generosidad Hacia el otro ¿No? Digo El respaldo Que le ha hecho A Massa Creo que Fue de gran aporte Y sin mezquindad Porque hubiera sido Mucho más sencillo Tener un desdoblamiento Electoral Para andar más tranquilo Y esto No fue la elección De Axel Porque entiende Que no hay provincia Sin patria Nosotros tenemos Una provincia Y a mí lo que más Me entusiasma De acompañarlo A Walter Correa Y a partir De acompañarlo A Walter Sin duda Estar acompañando A nuestro gobernador Es ver que Por primera vez Y mirá Bueno Yo soy una bonaerense De 59 años Veo Que hay un gobernador Que apuesta A una concepción De fuerte identidad bonaerense Pero en clave federal Y esto No es menor Y vos dijiste Diste un ejemplo El canal de Magdalena Y la lucha Que se pudo dar O la que él abraza Junto con otros sectores Pensando no solo En los recursos Para la provincia De Buenos Aires Sino la soberanía Que está puesta en juego Para el país Bueno Creo que de esto Se trata La gestión De Axel A mí me gustó El dinamismo En el día de ayer Un llamado Una reunión De gabinete Para mostrar Que no solo Vamos a Militar Por la reelección Sino que Lo que hacemos Es gobernar A favor De los intereses Y los derechos Y los derechos Y los derechos del pueblo bonaerense Que hoy están puestos en jaque A nosotros Nos preocupa Que pueda haber Un gobierno Con esta expresión Tan virulenta De parte Ya no solo De mi ley Los dos Las alternativas Que se tienen Son alternativas Muy complejas De digerir Muy complejas Así que Me parece Que lo que ha hecho Axel Es clave Para esta etapa De acá El 22 de octubre Nosotros No podemos Dejar De De trabajar En cada territorio No solo Con los intendentes Con quienes son Parte De las conducciones Territoriales Sino fundamentalmente Con las organizaciones Libres del pueblo Que existan Pero también Con los vecinos Y vecinas Uno Percibe Que cuando Axel Llega A un lugar Hay un remolino De afecto De los mayores De los jóvenes Bueno Creemos Que esto Es muy bueno Y que Que está absolutamente Vinculado A la empatía Con la que hace Política Axel Y creo Que no hay Política Sin Sin compromiso De este tipo ¿No? Porque cuando te quedás Con la política Mediatizada Por las redes sociales Por los Sets de televisión Bueno Algunos resultados Se obtienen Lo hemos visto Pero no alcanza Para producir Las transformaciones Que hay que producir Y por lo menos Y por lo menos La convocatoria En la gente A que No se sienta O que mejor dicho Se siente interpelada Por un proyecto Político De un Estado Presente Que tiene Como prioridad Resolver Resolver Los problemas Reales Que tiene Que tiene La gente Yo digo Lo que se ha hecho En materia educativa En materia de salud En materia De Discusión Con los Trabajadores Estatales En todas Su expresión Yo no tengo Memoria Y pensando Que esto Lo ha hecho En un contexto Muy adverso Como lo señalaba Pocha Nosotros No solo Atravesamos Al igual que El gobierno Nacional La pandemia Sino que Cuando Axel Llega a la provincia De Buenos Aires La gestión Anterior Había dejado Una deuda En dólares Eso fue inédito Inédito Y eso No le impidió Axel Ordenar las cuentas Con la gente Adentro Con las políticas Públicas Garantizadas ¿No? Claro Y hay que decir No, no, dale María No, es por eso Que yo mencioné La palabra Amoroso Pero no amoroso Pero lo que sucede Es que Eso es ser Yo creo Y me atrevo A decir Axel Es un líder Natural Es un líder Natural Porque No se puede Liderar Un Un proyecto Político Para el pueblo Si no se quiere Al pueblo De eso se trata Me parece Sí, Picone Disculpame No, no, no Quería destacar Y ayudando Y Porque quiero que vuelva a ganar Las elecciones Cosa que No está todavía asegurada Necesitamos Que En octubre La gente vuelva a ratificar Y inclusive amplíe su voto Digo Lo que genera Axel Es Esa Bonomía Don de gente Bondad Bueno, un montón de cosas Pero además firmeza Porque yo estoy seguro Que la resistencia Que él puso Y yo estoy Totalmente de acuerdo A ser el candidato A presidente Por ser El mejor Kirchnerista El mejor dirigente Kirchnerista Que había después De Cristina Fernández de Kirchner Es un hecho positivo Y eso él lo sostuvo Yo no manejo la interna Y nada Pero además No jugó nunca A lo largo de estos cuatro años Con todos los quilombos Que hubo entre dirigentes Para pegarle a uno Para pegarle a otro Para salir a hacer Y eso también Lo valora la gente Estoy seguro Que eso también lo valora Porque Es demasiado El aluvión De cosas De informaciones Que se reciben Por los medios Todos los días Para que un dirigente Un gobernador Un presidente O quien sea Todavía le tire más leña Al fuego A cosas que confunden Una pregunta Cecilia ¿Por dónde Este Va a andar La campaña Que además lo digo Como para masa Tienen una ventaja Masa y Kicillof Son gobierno Entonces se pueden Seguir tomando medidas Mi ley no tiene Como tomar medidas Los demás no tienen Entonces ¿Cuáles son La campaña No con qué consigna Que esto es importante Sino qué Trabajos Ustedes ven pendientes Que pueden servir Para consolidar Los votos Obtenidos el domingo Y ampliarlos Y mirá En principio A mí me parece Esto Ya ha sido Un anuncio Que ha hecho Trascender O por lo menos Una posición Política Del candidato Presidente De nuestro espacio La perspectiva La perspectiva De plantear Una suma Fija Y una Y reanudar Las negociaciones Paritarias Para evitar Que la devaluación Que acaba De acontecer Hace pocas horas Represente Una pérdida Del poder Adquisitivo En el conjunto De los trabajadores Registrados Nos parece Que eso Es clave Nosotros No podemos De ningún modo Resignar Resignarnos Como peronistas Que somos A que haya Trabajadores pobres Esto Creo que nos pega En lo más profundo ¿No? A quienes venimos De la lucha Sindical Tener Trabajadores Registrados Pero con un alto Nivel De pobreza Entonces nos parece Que un eje Tiene que ser ese Sostener el ámbito De la negociación Salarial Y la recomposición Inmediata Del salario Y lo otro Que sin duda Es la mayor Preocupación De quienes No solo ya De los trabajadores Sino del conjunto De la sociedad Es el tema De los precios Ahí Ha habido En el Está trascendiendo Que va a haber Un cambio En la estrategia De discusión Para el Mercado interno Porque bueno Ya sabemos Cómo son Los sectores Poderosos Huelen sangre Y quieren más Esto Esto es Brutal ¿No? Y la verdad Que después Por más que vos Se la vayas a explicar A la vecina Que estos son Golpes de mercado Lo que quiere la vecina Es comprar Que le alcance Para armar El guiso A la noche Y comer con sus hijos En la casa Entonces La otra estrategia Tiene que ser Debe ser Un control De los precios Internos Porque si no Hablamos Cuando Viste Unos hablan De la dolarización Y nosotros Hablamos De equiparar O darle estabilidad Al mercado De cambio Todo eso Es zaraza Para la gente Lo que quiere Es tener La tranquilidad De que lo que tiene Le alcance Para vivir Me parece Que son Las dos cuestiones Que representan El mayor De nuestros desafíos Tanto a nivel nacional Como también Esto El impacto En la provincia De Buenos Aires Entiendo Que por ahí Debe pasar Las charlas Estaban Dándose En ese marco En el Ministerio De Economía Evaluando Quizás Cambio De Algunos jugadores Dentro del equipo Económico Para afrontar Estas discusiones Con más fortaleza Porque bueno Entre los Conhecinamientos Que te impone El fondo Y los que te imponen Los poderosos Porque si hay algo A lo que están Apostando Es a que el Peronismo Se ha derrotado No solo Derrotado Electoralmente Sino que Retroceramos 70 años En clave De derecho Yo creo Que ahí Está el desafío Que tienen Nuestros candidatos Y yo Veo en Axel Reivindicar Esas Esas posiciones Políticas De justicia Social Que están Justamente En vida Yo Pude escuchar Un poco Del Candidato Más votado De este domingo No lo nombro Porque Y justamente Iba a atacar Esas banderas Históricas Ellos necesitan Romper Los pilares De una sociedad Democrática Y esta Sociedad Democrática Tiene Fuertes Basamentos En esos pilares De justicia Social De independencia Económica Y de soberanía Política Y me parece Que la figura De Axel Tiene muy claro Esa doctrina Y la hace Política Todo el tiempo La La trasvasa En política Pública De un modo Muy genuino Por eso Tiene El respaldo Que ha tenido No todo El que Entendemos Debiéramos tener Por eso Hay que salir A buscar El voto Del que no fue Y hay que salir A dar el debate Con un sector Que está Enojado Con mucha razón Pero que está Eligiendo Mal La opción Que le vaya A resolver Sus problemas Si no es Este sector Del peronismo Axel Kicillof Sergio Massa Va a ser difícil Que los otros sectores Le puedan dar Una respuesta Que además Resulte Inclusiva Y Y resguardar Los derechos Que tanta Lucha Nos ha costado Y que Ustedes dos Bien lo saben Porque la han Protagonizado Como tantos millones De argentinos Claro Claro Cecilia De eso se trata Tenemos que ganar Estas elecciones Y para ganar Estas elecciones Todo lo que Vos también Has expuesto Y que La audiencia Necesita Que se le diga Porque lo que Necesita La gente Es Los compañeros Las compañeras Que están mal Que se sienten mal Y con razón Porque lo sabemos Bueno Pero Una más ¿No? Y esta es decisiva Porque ellos Si están diciendo Que van a terminar Con todo lo conquistado Mirá Uno de los temas Que vos y yo Hablábamos Era Esto Que vienen Por la ultraactividad Y Ahí hay una falacia Enorme Porque Ellos Han militado La derecha En sus dos opciones De que Los acuerdos Paritarios Están perimidos Son Betustos Son Históricos Y es mentira Todos los acuerdos Paritarios El grueso De los acuerdos Paritarios Han tenido Homologaciones Recientes Porque obviamente Hubo un proceso De transformación En clave del trabajo Y bueno En definitiva Van contra Ellos dicen Que hay una industria Del juicio Que todo esto Afecta a las pymes Es mentira Es mentira Lo que Ellos quieren Efectivamente Afectar Son derechos Históricos Que fueron Mirá Que fueron puestos En práctica Con Perón No No gobierno Sino secretario De trabajo Que tiene que ver Con las vacaciones Hablo de 1943 El derecho al descanso El derecho a un aguinaldo Entonces van contra Estas cosas Que si bien Hoy Porque lo charlábamos Antes Tienen que ver Con derechos Conquistados Y concultados Para el sector Del trabajo Formal Que no es todo El sector Que debiera ser Porque lamentablemente Aún tenemos Un alto nivel De precarización Bueno En realidad Ellos van Contra esos derechos Con el único fin Que es Bajar el costo Laboral Para poder Extremar Las ganancias No redistribuir La riqueza Y producir Más trabajo Así que me parece Que Hay que militar En cada fábrica En cada escuela En cada barrio Las propuestas Que nosotros Tenemos Y Y desmontar Las mentiras Desmontar Este imaginario De que la dolarización Va a salvar A los sectores Populares Desmontar Esto de que La estructura Del Estado Es un impedimento Para distribuir Al contrario La estructura De los ministerios Son posibilidades Ciertas Ni efectivas De que las políticas Públicas Se implementen Bueno Creo que Tenemos una Tarea Por eso yo creo Cecilia Que es muy importante Que la gente Vea al Estado Exacto Yo creo que eso Kicillof lo ha hecho Y ustedes lo han hecho Yo En lo poco que he recorrido De la provincia de Buenos Aires Lo he visto Y eso es así Porque hay gente Que no está en el sistema Y que no se le pueden Hacer promesas De que Cuando entre al sistema Va a tener una ley Protectiva O la ultraactividad Porque no sabe Ni entiende nada No sabe Hay gente que no puede Llegar al hospital Hay gente que no Nosotros defendemos La salud pública Pero hay gente que no puede Llegar al hospital Y cuando llega al hospital No porque esté mal Sino porque Recién llega Le dan 5 o 6 días Y mucha gente Se muere en el camino Digo No es A ver Solamente Atender a los que estamos Organizados Que eso Kicillof lo hace bien Y creo que también Ha contenido Mostrando un estado Presente en todos lados De que también Es un estado reparador Para el mientras tanto Para hasta que se consiga El trabajo Hasta Y no con organizaciones Sociales solamente Es pueblo por pueblo Esto me parece Que es muy importante Ante esta situación Porque yo creo Que ellos buscan El voto En el marginal También lo buscan En el que está Enojado Porque no le gusta Fulano Mengano Pero el marginal Dice Si no tengo nada Que perder ¿Por qué no voy a agarrar Al loco este Que me dice Basta del estado Carajo Que sé yo Lo que es el estado No El estado Hay que mostrarlo Con acciones Y ustedes lo hacen Sí Incluso En algo Que es una problemática Muy severa Entre nosotros Que tiene que ver Con la falta De vivienda propia Axel Se ha dado Una política No solo Con las viviendas Los programas De viviendas Sino con el crédito Crear Que es una iniciativa Particular De la provincia Para hacer posible Que haya Bonaerenses Que puedan Construir su vivienda Refaccionar su hogar Sabiendo que La problemática Del alquiler Es una de las problemáticas Más severas Que tenemos Y hay que ocuparse De eso Es como decís vos Es presencia Es mostrar Que el estado Está para resolver El problema A los vecinos Es generar Mercados populares En los barrios Como hace Por ejemplo El ministerio De desarrollo agrario Que va Que va Por los barrios O por los distritos Generando el mercado De sabores Bonaerenses Con precios Muy buenos Y con todo El dispositivo De cuenta DNI Que hace Que la gente Acceda A descuento Del 40% Y es Un montón Esa gestión Del banco Provincia Y la cuenta DNI Que no solo Le sirve A quienes son Trabajadores Del estado Porque cobran El sueldo En la provincia Si no a todo Vecino Vecina Que pueda En lugar de abrirle El mercado Pago Abrir la cuenta DNI Le lleva Un montón De beneficios Beneficios Que además Son virtuosos Mira cuando nosotros Vamos A las plazas Los sábados Que se hacen Plaza por igualdad Y vamos A los ministerios De la mujer El nuestro El de trabajo Otros ministerios Y charlamos Mucho con las Emprendedoras Las emprendedoras Desconocen Que ellas Tienen Derecho A acceder A la cuenta DNI Y que el descuento No se lo hacen ellas Se lo hace el banco El banco protege A la emprendedora Que le garantiza El ingreso Y a la que Accede a comprar O quien accede A comprar Que le garantiza El descuento Bueno Esas cosas Hacen que Cuando uno recorre Los territorios El clima Hacia El espacio Que Axel Representa Sea Sea Muy 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 cariñoso No solo el de Axel Sino el de Los vecinos Y vecinas Con los que nos Podemos encontrar En cada una de las Actividades Que Axel Nos pide Todo el tiempo Que los ministerios Están en los territorios Con distintas acciones Y otra cosa Que se ve Es que hay Entre el funcionariado De Axel Militantes políticos Sindicales Y sociales Y eso cambia mucho La realidad De un funcionariado Que solamente Conoce de café Pasillos Y palacios Cecilia Inés Echini Felicitaciones Para las veces Que se necesite Y que nosotros Necesitamos un poco De aliento Le vamos a decir A María Pagano Que te convoque Pero tenemos que irnos Porque hay que hacer Tanda Hay que hacer Algunas cositas Pocha Sí, por supuesto Por supuesto Cecilia Yo me quedo así Escuchándote Cecilia Porque vos también Sos amorosa Sos mi Extrañables Gracias por el espacio Queridos compañeros Y acá estamos A dar batalla Aquí nadie se rinde Nadie Gracias Cecilia Vamos querida Gracias Cecilia Hasta la próxima Chau